¡Adiós! 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 ¡Vamos mucho! ¡Vamos, vamos, vamos! la verdad que estoy muy emocionado y es una carrera muy difícil y con estos cambios que hubo la verdad que vamos a ver cómo hacemos porque está muy complicado a la bici le tengo miedo te diría, tetra de este año creo que es más locura que nunca es una carrera que este año es totalmente impredecible, llegué con muchísimo miedo creí que con el tiempo se me iba a pasar y no, cada vez tengo más esto sí que es una carrera histórica con la bici ¡Vamos! ¡Bien llegado! ¡Sin supuesto, ¿me viste? ¡Alegría! ¡Mendoza! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Bravo! ¡Bien llegado! ¡Bien llegado! Hubo modificaciones según escuchamos Un poquito de viento parece Sí ¡Sí! Lo primero que cambiamos ¿Cómo fue Chela? ¡Está bien! ¡Duricio! ¡Mortal! ¡Fall! ¿La dici? Sí, todos caminando ¡Bolo! ¡Duricio! ¡No terminaba más! ¡Duricio! ¡Cálló! ¡Vamos! 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 ¡Alegría! Gracias por ver el video.